Que sigan creyendo en esta noble institución, que sigan pensando que es el mejor punto para que nuestros hijos se preparen, que vean que la UAS no solo es conflicto, que vean que la UAS no es exclusivamente paros, no es deuda, no. También tenemos una parte sustancial dentro de sus tres funciones que es la docencia y es la que no queremos descuidar. De ahí que estemos aquí vigilando que esta reactivación que tenemos de la matrícula sea simple y sencillamente la rutina a la cual asistamos cada vez que sea necesario, pero sí señalar y enfatizar que es porque tenemos proyecto. Además felicitar a todos los 90 alumnos de nuevo ingreso que hoy están ya en las aulas en temas de medicina, de verdad jóvenes echen muchas ganas, son ustedes un orgullo, una satisfacción y algo que también ya se comentaba y lo quiero recalcar. Muchos a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estar aquí con ustedes, por alguna circunstancia o por alguna otra razón, ustedes que la tienen no la desaprovechen, aprovechen su estudio, aprovechen su preparación, están en una de las universidades más importantes del país, en una de las facultades o de las unidades más reconocidas a nivel nacional en la facultad de medicina y eso es trabajo no solamente de las autoridades actuales, de muchas personas que con su esfuerzo diario desde hace muchos años han contribuido para la grandeza de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y esperemos seguir trabajando conjuntamente en este proyecto, consolidando lo que sería el campus aquí en Fresnillo, ahí vamos caminando con la unidad académica de psicología, con derecho, la prepa que ya está muy arraigada aquí en la ciudad y que junto con el trabajo que venimos realizando con el presidente lo sigamos consolidando y que esto a su vez ayude al campus de la universidad. Muchísimas gracias, muchas felicidades y aprovechen esta oportunidad. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.